Hola, hola amigos, yo soy Lucy, bienvenidos a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí y hoy les traigo hermosas manualidades navideñas. Espero que les gusten y empecemos. Gracias por ver el video. 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 Así que amigos y amigas, espero que los pongan en práctica. Espero que les haya gustado, les haya motivado e inspirado. Yo les comparto con muchísimo amor y cariño para que ustedes también lo puedan hacer. Entonces, espero que les haya gustado y no te olvides de dejarme like en este video y también dejar tu opinión en los comentarios. Un grande abrazo a ustedes y nos vemos en el próximo tutorial.